En este vídeo vamos a ver cómo restaurar de fábrica o formatear un Samsung A51 o si hemos olvidado la contraseña, cómo poder desbloquearlo y que quede como de fábrica. Apretamos el botón de encendido y bajar el volumen. Primero encendemos la pantalla, lo dejamos en esta posición y apretamos botón de encendido y bajar volumen. Hasta que se apague por completo. Aquí ya se ha apagado, ahora apretamos botón de encendido y subir el volumen. Esperamos un rato. Y aquí soltamos. Cuando nos salga muñequito, soltamos. Y aquí tenemos las opciones. Y aquí con el botón de subir y bajar volumen nos vamos desplazando. Nos vamos hasta donde pone Wipecache Partición. Le damos OK con el botón de encendido. Le apretamos que sí. Y aquí le damos a Factor y Reset. Bajamos hasta abajo. Factor y Reset. Le damos con el botón de encendido a OK. Y aquí ya nos sale la opción. Restablecer estado de fábrica. Bajamos para abajo. Y le damos OK. Esto nos tardará unos minutos. Aquí le damos otra vez a OK. Reboot System Now. Y aquí lo damos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya tenemos el teléfono restaurado de fábrica Como veis ha sido rápido y sobre todo conectar el cable a un ordenador No lo pongáis en un USB de enchufe de pared porque no os va a funcionar Lo he intentado varias veces con enchufe de pared o sin conectarlo al cable Ya que hay muchos sitios que pone que tiene que haber un 40% de batería y conectarlo Y a veces lo hacen sin conectar Pero yo lo he probado y no funciona Y aquí ya podemos encenderlo Ponemos ya el idioma Vale y aquí ya lo tenemos Ya nos queda igual que el primer día Pues esto es todo Si os ha gustado el video dale a like, deja un comentario y suscríbete